No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Inventan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que hasta importa en mi vida Si yo no le hago daño a nadie Quien eres tu para decirme como vivir Quien eres tu Me vale lo que piensen, hablen de mi En mi vida y yo soy así Y si me vale lo que piensen, hablen de mi En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo Sin conocerlo, sin conocerlo primero En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo No puedes criticar algo No puedes criticar algo No puedes criticar algo No puedes criticar algo